Música Pues para fabricar un bat se ocupa pues la madera que viene siendo el maple, esta madera que vemos aquí ya en el torno, es madera de maple, también contamos con madera de fresno que es esta, de fresno y maple, pues es el material que se utiliza para hacer los bat de béisbol, se puede decir para profesionalmente, porque si me dan la resistencia que debe dar un bat, el polín me viene pesando, varía el peso, tiene que pesar menos de 300, de 3 kilos, ya un polín que me dé un peso de 2 kilos 600 gramos, ya me va a dar un peso bueno para sacar 30 onzas de este bat, este polín, ya de 3 kilos para arriba no me da el peso exacto, me queda muy pesado hasta 35 onzas, entonces ese polín yo lo vengo desperdiciando. Esta madera viene de Boston, lo que es el maple, llega al Paso Texas, el Paso Texas me la mandan para acá, es mucho, pues se puede decir, para enviarlo para acá, verdad, pero pues a mí me gusta el trabajo, ya el fresno, este yo lo estoy consiguiendo en Guadalajara. Bueno, este torno, como verán, es un torno hechizo. Mi papá en aquellos tiempos que trabajaba en Comisión Federal, él lo mandó a hacer para hacer las escaleras a Comisión Federal que anteriormente se utilizaban escaleras de madera, y él las hacía a Comisión Federal, entonces mandó a hacer su torno y pues ahí se quedó en la carpentería. Yo, pues le empecé a dar uso haciendo bats chiquitos de llaverito, verdad, y si me salían bien, entonces ya me vino a la mente para fabricar bats, lo que dije, bueno, si los hago en miniatura, ¿por qué en grande no? Y el problema era dar con la madera. Ya tuve contacto con un tío del Paso Texas y él fue el que me consiguió esta madera en Boston. Hace poco que vino un juego de exhibición Diablos Sultanes de Monterrey, Diablos me probó dos bats y les gustó mucho el material. Pues yo ya empiezo a rebajar, yo con este bat yo lo tengo como muestra, que viene siendo el modelo C243, es el más comercial, por la botella que es, viene siendo el 2 y 5 octavos, y porque este bat es más, si lo vean ustedes, es más delgado, que viene siendo el 2 y media, y luego sigue el 2 y 5 octavos y brinca al 2 y 3 cuartos, pero ese ya me queda muy pesado el bat, hasta 35 onzas, pero así lo pide la gente, pues así se los hacemos. Tenemos un bat terminado, este viene siendo el fresno, y este bat ya nada más falta detallarlo bien, ponerle su logotipo y listo para que salga. Para mí es parejo, porque sí tengo que venir siguiendo la medida del bat del C243, y dándole, pues yo le doy el acabado, ya pura lija, para que me quede la medida exacta. Con este compás arqueado, yo voy sacando la forma, empiezo con lo que es la botella, se lo nombra la botella, yo voy sacando medidas de este bat, que es de fábrica, y yo ya lo voy dando la forma al bat, con este compás arqueado, para que nos queden medidas exactas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!